Daniel, aquí llueve. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas. Oye, vaya libro te has marcado, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede, pero la turra decimonónica no cesa. ¿Estás contento? Sí, ¿cómo no estarlo? Con este retoño nuevo que tengo este 2023. España con honra. Una historia del siglo XIX español, 1793-1923. Y aquí voy a empezar la primera pregunta, porque aquí el siglo XIX parece que se dilata, se alarga un poquito. Ahora iremos con ello. Es un libro que está publicado por la Esfera de los Libros. Daniel, eres doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, con la tesis El Liberalismo en la Encrucijada, Entre la Revolución y la Responsabilidad, 1833-1843. Una tesis que obtuvo una mención honorífica de la Catedral Cervantes, de la Academia General Militar. Además, actualmente, Daniel, eres profesor de la Universidad Isabel I en el grado de Historia, Geografía e Historia del Arte. Eres un tuitero apasionado del siglo XIX, intentas mostrar cosas del XIX, haces tus hilos históricos acerca de ello. También, ¿por qué no decirlo? Te metes también en cuestiones del Twitter mencionado Historia. Aunque tú tienes siempre tus líneas muy claras dibujadas en tu Twitter. Historia honesta, en este caso. Y es que, además de esto, has escrito más libros. De hecho, el último, anterior a este, es Guerra y Cuchillo. Corrígeme si me equivoco. Es este, o sea, es con la esfera. Es el último con la esfera. Antes, entre medias, estuvo poner textos al libro de soldados de Despertaferro. Es verdad, sí, lo tenemos aquí también. Es verdad, todavía no hemos hablado por ese libro y tenemos que hablar con ambos, con Jordi y contigo. Eso lo tenemos pendiente, tengo que... Pues sí, tenemos que moverlo. Tenemos que moverlo. Ya, para empezar, porque esto ya, fíjate, yo no me he podido todavía terminar el libro por cuestión de tiempo. Llevo doscientas y pico páginas, estoy en la restauración. O sea, un siglo XIX extenso abarcado, diversas cuestiones, porque es verdad que es un libro que no es lineal cronológicamente, sino que un tema, un bloque, tratas un bloque, luego otro bloque, luego otro bloque, son varias cuestiones. Sí que intentas hacerlo de manera lineal en paralelo, pero es verdad que hay algunas cuestiones que tienes que irte para atrás y luego para adelante, pero que es lógico, es normal, pues un libro, un ensayo histórico, y es que de otra manera no se podría hacer. Si no, tendríamos un libro de otra índole, una cuestión más didáctica o manual al uso. No, esto es un ensayo histórico, que quede claro. Que abarca el siglo XIX, y aquí ya en la portada hay tres cuestiones. La primera que llama la atención, España con honra. España con honra es algo que se decía en un momento determinado en la historia de nuestro país. Es una frase que se decía, Daniel, esto. Viva España con honra es el lema de la revolución de septiembre de 1868, que encabezada por ese centauro carismático que es Prim, Topete, el general Dulce, y luego todas las clases populares en las barricadas, con esa revolución echaron a Isabel II de Borbón, y se inició el sexenio revolucionario o sexenio democrático, ¿no? Al grito de ese, viva España con honra, que tenía lectura política, lectura, digamos, económica, de lucha contra la corrupción, y lectura de género, ¿no? Contra Isabel II. Entonces, bueno, me pareció un título con fuerza para el libro. Es decir, es un título con fuerza, pero no es que tú te sientas identificado 100% con ese sexenio. Entonces, es una trampa. Obviamente, viviendo a comienzos del siglo XXI, identificarse plenamente con cualquier cosa del siglo XIX sería un poco raro. No, como gusto, como gusto histórico, quería decir. A ver, es el final, es la última gran revolución en la... Bueno, casi la última gran revolución en la España del siglo XIX es cuando se inicia, se da el paso de ese liberalismo hegemónico más conservador a un liberalismo que empieza, una parte del liberalismo que empieza a andar hacia unas características más democráticas, ¿no? Con la bandera del sufragio universal masculino. Es un momento interesante. El libro trata muchas cuestiones, pero, claro, el eje es una radiografía de liberalismo, en cierta medida. Cómo ese liberalismo va evolucionando, es lo que se ve en el libro, porque es el siglo XIX, políticamente. Esto es así, tiene que salir. Obviamente son más cosas las que se abarcan. Y es muy interesante ese estudio que realizas, que ahora iremos a él. Siglo XIX español de 1793 a 1923. ¿Por qué estos ejes? Nos pasamos del XIX. Ahora, cuéntanos por qué. Opto por un siglo XIX largo, ¿no? Eric Hossmann, el historiador marxista británico, el clásico, ya habló de ese largo siglo XIX europeo, de la Revolución Francesa, 1789, de la Primera Revolución Francesa, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hasta la Gran Guerra, 1914. Claro, he intentado ajustar un poco ese siglo XIX a la España de la época, ¿no? Y muchas veces ha optado por un siglo XIX español corto. 1808, Guerra de Independencia. 1898, el desastre. Pero a mí eso se me queda cojo. Y claro, coger tal cual el largo siglo XIX francés-europeo tampoco me acaba de encajar, ¿no? Entonces, ¿por qué 1793 y no 1808? 1793 es cuando la monarquía de Carlos IV, un arca ilustrado del antiguo régimen, se ve obligado a declarar la guerra a la República Francesa, que dos meses antes ha guillotinado a su pariente Luis XVI. Entonces, es el choque armado del antiguo régimen español con la nueva Revolución Francesa. Pero a la vez se va, en cierta medida, a contagiar de esas dinámicas y se van a ensayar cosas que luego veremos muy claramente en 1808. El ejército español borbónico se enfrenta a la deva en masa francesa, la ciudadanía en armas de la nación, que se va a ver y se va a recurrir a eso en la España de 1808. Y, por otro lado, por ejemplo, se va a ensayar el discurso Dios, Patria y Rey como un movilizador. Discurso que se va a ensayar en 1808 otra vez contra Napoleón y que va a ser luego el discurso contrarrevolucionario y el discurso del catreísmo de larga trayectoria. Con lo cual, 1793, para entender la quiebra y la crisis de 1808. ¿Por qué 1923? Podría haber cogido 1898. Es una fecha marcadísima en la historia de este país. Pero 1808, que se tiene como desastre, no es tal desastre. Fue un alivio para las clases populares, que iban a morir a Cuba como quintos. Políticamente no cambió ni el gobierno. Y económicamente vino bien para la reindustrialización de amplias regiones de la península, de la España península. Con lo cual, no hubo tal desastre. Sí, crisis de conciencia nacional y en determinados sectores militares. Y de ser los regeneracionistas luego también. Que bueno, también ajusto cuentas con ello. No, desde luego. Y claro, me llevo la fecha 1923, que ya se han sentido los efectos de la posguerra de la Primera Guerra Mundial en España, que es un país no beligerante, es un país neutral, mejor dicho, perdón. Pero siente los efectos a través de la crisis de la guerra colonial en Marruecos y la crisis definitiva del sistema, de la restauración del sistema constitucional. Y ante la vía de democratizar el sistema o una salida autoritaria, Alfonso XIII opta por la salida autoritaria rompiendo con una larga y fuerte trayectoria constitucional característica de buena parte del siglo XIX de España. Con lo cual decido romper ahí, acabar ahí, el siglo XIX, cuando se deroga la constitución de 1876 y se instaura la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera, importante también para alguna persona que pueda estar despistada. Lo digo porque hemos visto, ahora con todo lo que ha pasado con los restos de José Antonio Primo de Rivera, que han puesto alguna foto de su padre, creo recordar, en televisión. Así que, bueno, quede claro. Vamos, si te parece, a compartir una imagen, porque tú empiezas el libro mirando un cuadro, mirando un lienzo, y esto a mí me encanta. He cogido esta imagen, ¿verdad, Daniel? Es una imagen de Goya y aquí tenemos los protagonistas de gran parte de este siglo, de este siglo XIX, ¿lo tenías claro? Sí, es que cuando ves ese cuadro, ¿no? Es como estar viendo casi una bola de cristal, ¿no? Del futuro del siglo XIX. Y además, claro, está pintado justo en 1800, por Francisco de Goya, que es pintor del XIX, paisano aragonés, y además vive el fin de la monarquía ilustrada, es protegido de Godoy, ve los desastres y los refleja de la guerra, vive la vuelta al trono de Fernando VII, la guerra civil en el trienio constitucional, y vive ese exilio en Francia, ¿no? O autoexilio en los últimos tiempos de su vida. Pero es que luego, claro, cada uno de los personajes que aparece tiene su miga. Por supuesto, Carlos IV con la reina María Luisa, que fueron los últimos monarcas ilustrados, antes de la crisis de 1808. Llega el cénit de la ilustración española en el reinado de Carlos IV. Dan la mano a un niño en 1800, que es el joven infante Francisco de Paula, que Francisco de Paula, siendo ya un adolescente, será quien da origen, quien es la chispa del motín popular en Madrid el 2 de mayo de 1808. Ese grito en la plaza de Palacio de nos lo llevan. Hace referencia a ese Francisco de Paula y se inicia el motín en las calles de Madrid. Motín antifrancés. Pero es que luego el hijo de este Francisco de Paula, Francisco de Asís y Borbón, casará con su prima Isabel II en 1846. Pero luego, si nos fijamos, justo detrás de Carlos IV, está su hermano, el infante don Antonio, que es el presidente de la Junta de Gobierno, dejada por Fernando VII, cuando parte hacia Bayona entrevistarse con Napoleón en la primavera de 1808. Luego también tenemos a la infanta Carlota Joaquina, que casará con el rey de Portugal, irá a Brasil con la familia de los Braganza en 1807, huyendo de las tropas de Napoleón, reivindicará desde allí la corona y los territorios americanos de la corona de España. será la madre de Pedro de Portugal, que hace la independencia de Brasil, y luego gana la guerra civil portuguesa y ayuda a Isabel II de España, con lo cual tenemos ahí también otra rama. Y luego, en el cuadro, en el lado junto a Goya, tenemos a otros dos personajes clave del siglo XIX. El último monarca absoluto, que es Fernando VII, vestido de azul, que muere en 1833, como último monarca absoluto y absolutista de España. Y justo detrás, con la casaca roja, su hermano, don Carlos María Isidro. El primer pretendiente carlista, que luchaba por el trono contra su sobrina entre 1833 y 1840. Con lo cual, tenemos... Es un libro perfecto. Todo ahí. Madre mía, si es que... Yo me he preparado unas preguntas, según leía el libro. He anotado las páginas y todo esto tiene que... Pero es que son muchas. Entonces, voy a intentar sintetizar, porque a lo mejor los amigos del Café de la Llega dicen ¿Estos dos pueden estar aquí de tertulia toda la noche? Podríamos, pero... Podríamos. Pero no debe ser así. Por eso invito también a la gente que está en Twitch, que esto es lo bueno que tiene esta herramienta, que te pregunten, Daniel, que pregunten lo que quieran acerca del libro o acerca del siglo XIX. Yo te voy a lanzar algunas preguntas, algunas reflexiones, que me parecen muy interesantes. Sobre todo porque también es un libro que rompe ideas, las que tenemos preconcebidas de este siglo XIX. Esto es así, y iremos a algunas muy claras. La primera de todas, Godoy. ¿Qué pasa con Godoy? Este personaje... Este personaje tan clave para comprender el momento, los inicios, el inicio del siglo XIX, el final del siglo anterior, este personaje, ¿qué pasa con él? Porque, por lo visto, tenía muy mala prensa, pero no era tal así, ¿no? Hay estudios... Por supuesto, el libro de Daniel tiene una bibliografía, menciona un montón de historiadores, de historiadoras que tratan la materia con traste de información. Estamos hablando con un historiador. Por favor, que lo sepa la gente, que es un libro de rigor, es un ensayo crítico. ¿Qué pasa con Godoy? ¿Tan mala prensa tenía? ¿Por qué? ¿Realmente lo hacía todo tan mal? Acabó muy mal. Bueno, es que seguimos repitiendo a estas alturas la propaganda del partido fernandino. Del partido de Fernando VII en 1808, mucha gente la sigue repitiendo a derecha y a izquierda esa propaganda absolutista. Actualmente no. Y es que en 1808 Godoy cae, por el mismo Tindalanjuez. Y claro, va a ser enemigo, va a ser defenestrado por quienes lo derriban el partido fernandino, es decir, el sector absolutista. Y luego, cuando se escriba la historia nacional, se escribe en el siglo XIX fundamentalmente desde el liberalismo, Godoy va a ser el representante del último representante del despotismo de la monarquía del antiguo régimen. Con lo cual, nadie lo va a reivindicar y todos lo van a odiar. Y además, con Godoy pasa y con María Luisa, que todo el mundo recuerda o cuenta que había llegado al poder por ser amante de la reina, frente a un bobo Carlos IV. Y esto es propaganda del partido fernandino, o sea, propaganda absolutista, hay que dejarlo muy claro, porque nunca fue tal. Y tenemos dos investigaciones buenísimas, que son las de Emilio La Parra, que hizo la biografía de Godoy ya hace unos años, y los trabajos de Antonio Calvo Maturana sobre María Luisa y su relación con Godoy. y como hay un sesgo claro de género para criticar a las reinas en el fin del antiguo régimen haciendo las culpables de todos los males de la nación. A las reinas y a los primeros ministros, en este caso, Godoy. Cuando en realidad Godoy fue un leal servidor de la corona, hoy diríamos un hombre de estado, ilustrado, eso sí, fue corrupto, como casi todos en esa época, ¿no? Se enriqueció mucho. Pero fue un leal servidor de la corona porque a la monarquía, a Carlos IV y a María Luisa les debía todo. Y por eso los reyes sabían que era un leal servidor y que no les iba a traicionar y que iba a trabajar por el bien de la monarquía y el bien común de la monarquía. Pero claro, se tuvo que enfrentar nada menos que en geopolítica al Reino Unido y sobre todo ante Napoleón Bonaparte ante el que estaban cayendo todas las monarquías de la Europa continental. Y Godoy, por ejemplo, protegió a los ilustrados, intentó hacer reformas, pero en 1801, por ejemplo, se permitió el lujo porque todavía se sabía fuerte y la monarquía española era fuerte en 1801 de invadir Portugal por su cuenta y firmar la paz con Portugal por su cuenta sin esperar a los ejércitos napoleónicos ni el placer de Napoleón que obviamente se enfadó mucho. Pero siete años después la situación era radicalmente distinta porque se habían conjugado crisis económicas, comerciales, guerra, que habían dejado la monarquía española temblando. Y Godoy ni pudo efectuar sus reformas, solo contó con el apoyo de los reyes, ganó oposición nobiliaria, oposición de la burguesía, oposición popular tremenda y cayó en el botín de la mujer. En este marco vamos a avanzar y nos situamos en la guerra de la independencia porque esto también es muy interesante. ¿Cuándo empieza, en qué momento podemos decir aquí empieza la contienda? La contienda porque hay una imagen también del 2 de mayo pero por lo visto tú en el libro dices no, es justo un poquito después, un par de días que os recordaron, es poco después cuando realmente empieza la contienda. ¿Ha sido mitificado el 2 de mayo en Madrid? Por supuesto. Y de hecho es curioso que en el siglo XIX los sectores liberales progresistas intentaron mitificar el 2 de mayo y construirlo como fiesta nacional y fueron los sectores conservadores los que lo boicotearon cuando hoy quienes más reivindican el 2 de mayo suelen ser sectores conservadores, ¿no? Paradojas de la historia. El 2 de mayo es un motín popular. La guerra empieza, el conflicto bélico que conocemos como guerra de independencia empieza a partir del 22 de mayo. Cuando hay juntas, se crean juntas, carman ejércitos y declaran la guerra napoleón desde las zonas no ocupadas por las tropas napoleón. Y reivindican a Fernando VII. Pero Madrid estaba ocupado y el motín madrileño dura apenas poco más de 4 horas entre los sucesos conocidos de las cargas en la Puerta del Sol, en la Puerta de Toledo, el Parque de Artillería de Monterión. Son 4 horas de motín de combate. Pero después nadie acude a socorrer Madrid. Nadie. Nadie mueve un dedo. Todo el mundo en España contiene la respiración esperando las noticias hace Bayona porque sigue siendo el rey Fernando VII. Y cuando abdica el 6 de mayo y esa noticia llega a España es cuando se pondrá en marcha la maquinaria y se formarán esas juntas que declaran la guerra desde Cartagena, Oviedo, Valencia, Sevilla, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Badajoz. Es importante este dato. Otro de ellos es la crudeza de la guerra por parte de los franceses. También es una imagen que a veces se intenta olvidar o incluso tú comentas en el libro que los propios franceses echaban toda esa responsabilidad a otros soldados de otras nacionalidades que estaban con ellos para quitarse un poco esa... Para no tener esa imagen de violadores que han asaltado por lo que lamentablemente es una guerra y es que al final las guerras son todas iguales. Sí, y ahí se une también con el mito napoleónico que muchas veces mucha gente se cree el mito de Napoleón en buena parte de cuando es cónsul todavía revolucionario o del emperador de los cien días como ese líder carismático y apoyado en las clases populares. Pero Napoleón de 1808 es un emperador autoritario e imperialista y sus tropas viven sobre el terreno con todo lo que ello conlleva sobre la población civil. Y luego hay estudios como los de Jean-Marc D'Affont sobre el ejército napoleónico en España y que los propios soldados también lo pasaron en una situación bastante mal. Pero es interesante como lo que señalabas que comenté en el libro intentan echar las culpas a otros. El ejército napoleónico es un ejército multinacional. No son solo franceses. Son franceses, alemanes, italianos, polacos, portugueses, españoles también, irlandeses, suizos, etc. Entonces, claro, cuando hay algún episodio más pediagudo siempre van a decir no, no, los franceses no son los polacos o los suizos o los alemanes los que han cometido tal tropelía, tal violación, etc. Entonces, intentar lavar la imagen. O también, por ejemplo, en los discursos que van a decir los gobernadores franceses en España van a apelar mucho a que los verdaderos culpables de la guerra y de todos los males que afligen a España son los ingleses. Es una guerra de propaganda también. Por otro lado, tenemos que tocar temas capitales porque nos da tiempo a todo, está la Constitución de Cádiz. Esta Constitución tiene aspectos muy interesantes. ¿Es el comienzo de algo realmente o es mantener algo con ligeros cambios? ¿Qué es la Constitución de Cádiz? ¿Está también elevada a las alturas? ¿Es para tanto? A ver, está mitificada es que casi todo está mitificado en el relato histórico y todos los hechos históricos están los hechos y luego está la mitificación y casi todo lo tiene. La Constitución de Cádiz tiene ese mito a veces mito democrático y como mito democrático pues hace aguas pero lo que sin duda es revolucionaria y es el inicio de la Revolución Española en mayúsculas igual que la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estaba en 1789 la de 1830 y la de 1848 pues en España pasa algo parecido está el inicio de la Revolución entre 1808 y 1813 con la Constitución de Cádiz ahí como hito que va a ser hito español e hito internacional de la Revolución y del Liberalismo desde 1812 luego está el inicio liberal como segunda fase de 1820 1823 y luego la fase final de esta Revolución Liberal triunfante y victoriosa que es 1836 entonces bueno 1836 que se restablece la Constitución de Cádiz y entonces es que sigue siendo un gran mito movilizador y un símbolo de libertad a la altura de 1836 en España pero también en Portugal también en los territorios italianos también en Rusia en Francia en América es bueno aquí también toca Fernando VII la figura de Fernando VII con la Constitución de Cádiz veremos por qué Fernando VII fue aclamado por el pueblo aquí hay una imagen también estamos rompiendo todo tipo de mitos claro que Fernando VII era malísimo para todo el mundo que era un rey horrible para todos pero todos querían que volviese o parte quería que volviese menos los denominados afrancesados realmente cuánta gente no se puede variar obviamente pero mucha gente quería Fernando VII que volviese Fernando VII en 1814 la mayor parte de la población española incluidos los liberales y después de Riego después del trienio liberal va perdiendo apoyos va perdiendo apoyos morirá siendo popular todavía pero mi punto de comparación obviamente a 1814 que es el ceniz de su popularidad pero claro cuando la segunda restauración absolutista en 1823 se hace sobre un país en guerra civil ya y para que un país esté en guerra civil tiene que haber una división no al 50% pero que está todo más equilibrado y cuando muere eso sí y se inició otra guerra civil la carlista Fernando VII no se va a quedar sin padrinos como se ha dicho por eso porque los liberales obviamente lo van a aborrecer por motivos obvios pero los sectores contrarrevolucionarios o partidarios de la monarquía tradicional como toman la bandera de don Carlos al que no ha dejado como heredero también le van a culpar de todos los males del país por eso en 1833 toda la popularidad que le pudiera quedar a Fernando VII se esfuma todas las cuestiones que abordas en el libro obviamente son las guerras carlistas ya lo has mencionado hablaremos son guerras carlistas es guerra carlista ¿en qué nos encontramos? ¿qué tipo de contiendas son estas? porque es verdad que es una guerra civil no es una guerra civil cuéntanos un poco sobre este tablero porque normalmente la idea que tenemos también es que hubo tres guerras carlistas tres y bueno hay nostalgia por el carlismo que va más allá del siglo XIX llega hasta el XX como bien sabemos allá hay un pozo carlista que yo creo que hasta hoy en día algo por ahí algún boina roja habrá pero ya eso también es un retoque de los retoques de cómo se cambian las ideas como bien sabes el tema de Franco también con Farange y el carlismo los movimientos pero eso ya mucho más avance adelantado pero en el siglo XIX hubo tres guerras carlistas fueron guerras civiles las tres cuéntanos un poco sobre esto porque es muy interesante bueno fueron guerras civiles entre la revolución y la contrarrevolución entre el modelo entre el modelo de Estado liberal y el modelo de Estado tradicional o tradicionalista que están en las dinámicas europeas abiertas desde 1789 por la construcción del Estado y las resistencias que hay al nuevo Estado liberal y al nuevo orden liberal y fueron sin duda guerras civiles con todas las letras en España hubo dos guerras carlistas hubo más guerras civiles pero guerras carlistas como tal dos la primera 1833 1840 y la segunda 1872 1876 y entre medio siguió habiendo carlistas y siguió habiendo carlistas levantados en armas pero guerra carlista como tal no entre medio tenemos por ejemplo el conocido conflicto la guerra de los matines focalizada en Cataluña entre 1846 y 1849 que están los carlistas pero que eso se mezcla en el ciclo revolucional europeo 46-49 en España se mezcla simultáneamente con protestas campesinas antifiscales con partidas republicanas con barricadas de los liberales progresistas entonces es todo es un cóctel muy complejo el de esos tres años como para denominarlo guerra carlista cuando además está lo que son los carlistas focalizados solo en Cataluña y luego tenemos por ejemplo la intentona de 1860 del taustano Jaime Ortega que lo coge la Guardia Civil y lo fusila en el momento pero ahí está porque cuando tenían a priori todo a favor los carlistas estaban a las puertas de Madrid no entran es la primera guerra perdóname es la primera guerra estaba Cabrera y Carlos María de Isidro en Erganda y están esperando Cabrera que es un personaje fascinante de la historia de España esperando esperando vamos a entrar vamos a entrar pero Carlos María de Isidro no entra parece ser escribes en el libro que María Cristina regente madre de Isabel II mujer del difunto Fernando VII quería llegar a un tipo de acuerdo con los carlistas con Carlos María de Isidro pero hay algo que pasa ahí que pasa para que teniendo todo a favor no pase nada de hecho las avanzadillas de Cabrera se tirotean en las mismas puertas de Madrid contra la milicia nacional madrileña con lo cual que Cabrera estaba ya prácticamente entrando en Madrid y dicen no retirada 12 de septiembre de 1837 bueno María Cristina tenía desde la revolución de 1836 había tenido que comerse un gobierno revolucionario un gobierno liberal progresista de cara a traba y de mendizaba que para ella era un poco menos que Robespierre aunque eran mucho más moderados porque estamos en otro contexto pero para ella eran los peoros fantasmas de la revolución y entonces para librarse de eso prefería un trato con su cuñado que aguantar a los revolucionarios pero cuando llega a Carlos con esos 15.000 soldados ya es tarde porque ha tardado tanto que María Cristina ha dado a través un pronunciamiento de oficiales conservadores se ha quitado a ese gobierno de Mendizaba y Caratrava y puesto a uno más moderado con lo cual ya no necesita que le libren de ese gobierno con lo cual no tiene necesidad de ningún pacto con su cuñado eso es la cuestión política y además Carlos María Isidro quería ser recibido como rey en lo orden multitudes entonces si no le sale a recibir eso no lo tiene tendría que asaltar a sangre y fuego la capital con lo cual tampoco era muy buena carta de presentación para su reina pero es que luego está la cuestión militar y estratégica y es que 20.000 soldados liberales al mando del general Espartero estaban a unas horas de jornada con lo cual era arriesgarse mucho es un libro de acontecimientos de hechos de análisis de procesos históricos claro también es un libro de personajes esto es así porque marcan la historia política del siglo XIX y acabas de mencionar a don Baldomero Espartero retirado en Logroño con una vida también una de esas vidas increíbles una biografía extraordinaria inagotable yo creo que tantos detalles de su vida y tanto habrá quedado en la retina en su retina que se habrá llevado a la tumba tantas situaciones este hombre Espartero llegó a ser aclamadísimo por las clases populares era casi una deidad comentas en en el libro cómo es la forja no sé si decir de un héroe pero cómo se hace la forja de un personaje en vida de esa índole es decir porque le querían le querían en el sexenio coríjeme si me equivoco querían que estuviese él al mando de todo entonces cómo es posible que alcanzase esas cotas de popularidad bueno aquí me baso en los trabajos de Adrián Schubert de Alberto Cañas de Pedro Díaz y los míos propios porque Espartero ha sido muy olvidado y actualmente pues bueno va gozando de mejor salud historiográfica y Espartero se convierte en el ídolo de masas del siglo XIX español sobre todo a partir de la navidad de 1836 cuando todo parecía perdido para las tropas liberales consigue en la batalla de Luchana vencer cuando todo parece imposible en medio de una ventisca con una carga a la bayoneta que parecía suicida que luego desde un punto de vista militar no lo es tanto porque los carlistas por la lluvia lo más factible es que no pudieran disparar un solo tiro con lo cual el asalto a la bayoneta no fue suicidio sino algo muy lógico pero bueno él consigue ganar ahí consigue liberar Bilbao que estaba sitiada y eso le da una fama brutal además es el día de navidad parece que sea el mesías que nace y es que nace una estrella luego además consigue vencer en el norte con el abrazo de Vergara en 1839 consigue derrotar a las tropas de Cabrera en 1840 con lo cual es el pacificador de España acaba con una guerra civil cruentísima de siete años pero por si fuera poco ese año de 1840 se pone claramente del lado de la constitución de 1837 constitución progresista de 1837 y de los ayuntamientos elegidos por sufragio universal masculino cuando el gobierno moderado y la regente María Cristina quieren contraviniendo la constitución anular los ayuntamientos y que los alcaldes sean elegidos desde el gobierno él dice no no se ha luchado por esto los ayuntamientos son electos y hay que respetar la constitución de 1837 por lo cual ya no solo es el vencedor de Luchana no solo es el pacificador sino que es la personificación de la libertad y de la voluntad nacional ¿no? entonces ya es elegido regente que jura es votado por las cortes y jura tal día como hoy 10 de mayo de 1841 no está hecha aposta no está hecha aposta esto entonces es regente lo que pasa es que tampoco va a ser un gran político precisamente aunque bajo su regencia va a dejar hacer eso sí y se va a parlamentarizar bastante la vida política pero va a ser torpe en algunas cuestiones y hay una coalición que se levanta en armas medio país otro medio lo defiende lo echan en 1843 y volverá del exilio retirándose a Logroño con su fiel consejera Jacinta pero su popularidad va a seguir estando en alza se va a celebrar San Valdomero etcétera va a ser es que eso es muy bueno siempre ese paladín de la libertad ese que nos trajo la paz que venció a los carlistas que defendió la constitución y por eso lo van a llamar como presidente del gobierno en el biene progresista con una actuación política también criticable en 1856 va a desaparecer de escena política va a ser muy criticado por ello pero aún así su mito va a seguir con fuerza hasta el sexenio revolucionario cuando le ofrezcan la corona de España la va a rechazar e incluso para algunos podría haber sido presidente de la república también va a rechazarlo y morirá en 1879 en su logroño de adopción un año después de que muera su esposa Jacinta de la que tenía dependencia emocional vaya figura vaya figura histórica histórica espartero América otra cuestión que abordas con profundidad en el libro ¿qué sucede con América? ¿crees que de alguna manera los movimientos claro tú haces muchos matices porque la independencia de de los de las regiones no es una cosa que pasa de la noche a la mañana sino que hay un proceso un católogo de cultivo detrás realmente cuál era el papel de los criollos tú también analizas el papel de los criollos que se querían independizar o no estamos entre liberales también y otro tipo de personas realistas realistas obviamente de Fernando VII entonces ¿qué pasa en América? porque también aparte de esto hablas que en las cortes en Cádiz hay poca representación se piensa mucho más en el ámbito centralista peninsular peninsula ibérica en el caso de España que no son colonias tampoco porque van cambiando entonces ¿qué pasa en América? para que durante las primeras décadas del siglo XIX se comiencen a desprender políticamente de España de la monarquía hispánica es que bueno a principios del siglo XIX como se cae un mundo y se crea uno nuevo están todos los horizontes todas las posibilidades abiertas y cosas que ahora nos parecen imposibles podrían haber sucedido de todas maneras está la vía de que se usen mantenido en el seno en el seno de la monarquía o de la nación de ambos hemisferios que con una vía autonomista o sometidas podrían haberse independizado un poco antes un poco después podrían haber pasado muchas cosas pero la clave es lo mismo que para Europa 1808 el colapso de la monarquía la caída de la monarquía cuando es se produce la invasión napoleónica llegan las noticias a América hay un vacío de poder surgen juntas como la España peninsular luego llegan noticias de la derrota de Ocaña parece que todo se ha perdido en España piensan que va a llegar Napoleón poco menos que Napoleón a caballo entrando en Buenos Aires o en Caracas y se proclama se crean juntas que se declaran soberanas independientes en primera instancia sobre todo de los Bonaparte pero luego ya van a entrar en conflictos locales y regionales que van a desembocar en una sucesión de guerras en una fragmentación brutal del poder y por un lado se van a ver vías autonomistas vías independentistas vías realistas y eso va a dar lugar a una serie de conflictos en los que va a estar Espartero que se forja militarmente ahí hasta la batalla de Yacucho en 1824 y la rendición del Callao en 1826 que es cuando ya definitivamente se desgaja de España y de la monarquía toda América continental pero hasta entonces todo estaba abierto porque durante el trienio liberal incluso hay diputados no hispanos diputados mexicanos en las cortes que tienen ese plan de federalizar la monarquía pero a la vez en México en los sectores contra revolucionarios y reaccionarios no quieren los efectos sociales y políticos de la constitución de Cádiz y se unen a los insurgentes y a los liberales para conseguir la independencia de México entonces bueno es todo es todo muy complejo realmente si es complejo en la España peninsular no es menos complejo en la América española fíjate que la América española en los planes de estudio de los bueno ahora son grados de historia no sé cómo estará ahora Daniel y en mi época en la licenciatura se veía muy poquito esto también es sintomático de que se vea muy poco de todo este proceso de entender de comprender estos procesos que ocurrieron en el siglo XIX previo XVIII XIX vamos se estudiaba poco si si yo tuve dos asignaturas de historia de América y vi poquito también existe un pático ¿dónde nos focalizamos? a la hora de cuentas corrientes de estudio que se vertebran en la universidad que se muestren en la universidad a los alumnos en la historia del siglo XIX en España pues tenemos un montón de asignaturas y siempre se veía América pero de América a América poquito simplemente es un comentario acerca de los planes de estudio y no sé de verdad cómo están cómo están ahora otra cuestión que quería abordar contigo estamos hablando de territorios también de personajes como he dicho Isabel II Isabel II fue una reina horrible fue una mala reina y tiene una prensa malísima Isabel II lo comentas en el libro le dedicas bastantes páginas a su figura de hecho lo de España con ON Viva España con honra que ya fuera Isabel II ya se ha ido Isabel II fuera Isabel II hay unas publicaciones que la autoría de esas publicaciones de esas creo que son unas acuarelas los borbones en pelota que son bastante dejan muy muy mal lugar a Isabel II hay una manera de intentar degradar públicamente a este personaje ¿cómo era Isabel II en la realidad? si nos ponemos las lentes que nunca serán totalmente porque la historia no es objetiva como bien sabemos pero sí puede ser honesta si nos ponemos las lentes de la historia honesta ¿cómo era Isabel II? bueno dices que yo le dedico muchas páginas pero quien le dedica muchas páginas a Isabel II es Isabel Burdiel en la biografía que hace de esta reina y luego Isabel Burdiel también ha analizado precisamente los borbones en pelota que son esas acuarelas pornográficas en su mayor parte que atacan a la reina esencialmente por su vida privada por tener amantes Isabel II podríamos decir que ante todo es una desgraciada porque con tres años se muere su padre y su madre María Cristina enseguida casa con Fernando Muñoz duque de Rianzares y María Cristina nunca se preocupó por su hija más allá de lo que la pudiera utilizar políticamente partimos de esa base y la educación fue nefasta fue educada inicialmente por la marquesa de Santa Cruz de carácter reaccionario totalmente cosa que intentaron corregir en el trienio esparterista en la regencia de Espartero precisamente porque le pusieron de tutor a nada menos que al divino Agustín de Arguelles el gran orador de las Cortes de Cádiz liberal y le pusieron a Juana de Vega condesa viuda de Espozimina una mujer liberal progresista que junto a Jacinta Martínez de Sicilia la esposa de Espartero se llevaban a Isabel II al circo al parque al teatro la intentaron educar como la imagen de lo que quería que fuera una reina modelo constitucional recatada modelo de Ángel del Hogar cabeza simbólica de la nación liberal al estilo de lo que sería la reina Victoria pero claro tuvieron apenas tres años y por si fuera poco en Isabel II la nombran enseguida mayor de edad antes de Tim pero claro la casan y la van a mal casar con su primo Francisco de Asís además básicamente en cierta medida también la maltrataba psicológicamente diciéndole que era poco menos que la reina ilegítima que tenía que haber sido su primo su tío perdón Carlos el rey y la casan con Francisco de Asís con el que obviamente nunca tuvo relación porque a los dos les interesaba tener amantes no la casan con otro príncipe europeo por no generar un conflicto geopolítico entre la Francia de Luis Felipe de Orleans y el Reino Unido de la reina Victoria entonces el mal menor es casarla con su primo entonces en su matrimonio va a ser un infeliz y va a buscar por eso amantes pero claro la búsqueda de esos amantes va a ser mal visto en la moral burguesa desde el punto de vista del discurso de género liberal imperante de que la mujer tiene que ser una virtud que tiene que estar al servicio del marido y ser casta y pura Isabel II como cualquier monarca va a tener amantes pero ella es una mujer y eso va a jugar en su contra y por si fuera poco la camarilla mal que le rodea digámoslo así del partido moderado que la va a instrumentalizar la va a patrimonializar en su beneficio eso le va a erosionar la base política porque obviamente demócratas progresistas se van a ver apartados sistemáticamente del gobierno en beneficio de los moderados que rodean a Isabel II con lo cual se va a entender como una reina de partido del partido moderado y es más de cada vez una sección más pequeña de ese partido moderado como una reina corrupta que deja hacer sus corruptelas a su madre María Cristina y una reina que deshonra a la nación y es un mal ejemplo para las mujeres españolas porque tiene multitud de amantes con lo cual acabará en el exidio a partir de la revolución gloriosa de 1868 En clave hablas de las mujeres tienes un capítulo que hablas sobre ellas también de otras mujeres aparte de Isabel II de su afán también liberal de algunas de ellas de nombres propios has mencionado también ahora anteriormente algunas de las mentoras de la propia Isabel II que han estado ahí es importante también tener esta visión sí, cuéntanos De hecho ahora mismo acaba de publicarse una biografía muy necesaria de José Ramón Veiga sobre Juana de Vega entonces hay que hay que echarle un ojo Pues ahí queda ahí queda dicho Daniel y proseguimos avanzamos porque ya ves que aquí nos ponemos a hablar y no paramos Hay preguntas y comentarios interesantes de los amigos y les invito a hacerlo yo ya voy a intentar ser lo más breve posible tú échame la bronca si quieres de verdad o échame de aquí y te quedas aquí hay que preguntar hay que preguntar cosas España en el siglo XIX fue teniendo es que no quiero decir evolucionando progresando porque se puede malinterpretar o no pero empezó a tener una tendencia republicana es decir se dice mucho que la primera república realmente no triunfó porque no había republicanos esto es una frase también otra frase manida entonces ¿esto es real o realmente sí que había personas con un sentimiento republicano que intentaron hacer un tipo de gobierno en forma de república? bueno hablemos de libros claro estos dos libros no habían salido cuando yo publiqué España con honra y me habrían venido muy bien aunque en la segunda edición ya pude poner han salido estos dos libros que son de Manuel Suárez Cortina que coordina y el de Florencia Perú he leído sus trabajos anteriores y por eso puedo afirmar en el libro que había muchos republicanos en España en el siglo XIX la cultura política republicana y las bases republicanas se van creando casi desde el trienio liberal aunque republicanas netamente desde finales de la década de 1830 y comienzos de la década de 1840 con lo cual a la altura de 1873 la primera república llega con apoyo popular hay masas republicanas en las calles y hagan la revolución lo que pasa es que va a haber muchos tipos de republicanismo y muchas distintas ideas de lo que tiene que ser la república pero republicanos había y republicanas y muchos y en el libro además menciono el caso de la apodada la mojina de Bailén en Jaén en 1873 que es una republicana que está en un motín antifiscal y tiene un papel destacado en esa localidad este proceso el sexenio tiene varias etapas hay una etapa que me parece muy interesante a mi me gusta mucho claro que uno tiene aquí sus gustos como te digo no es que quiera vivirlo pero que me gusta estudiarlo o verlo como a ti y es la etapa prim la etapa prim cuando consigue traer a Amadeo de Saboya y a Prim se lo cargan directamente lo matan y es un enigma o no saber quién lo mata recibe una serie de balazos y a los tres días agónico de hecho hay un lienzo muy famoso que está Amadeo y es la capilla ardiente de Prim que es tremendo digo me han traído aquí yo casi no quería bueno ya me han traído aquí después de varios intentos de traer a otros vengo aquí y me encuentro a la persona que defendía en primer lugar que yo estuviese aquí y está ahí en un féretro esto yo creo que para Amadeo tuvo que ser donde me he metido me voy a ir ya en breve y tampoco tardo mucho en irse pero a mí me parece muy interesante este proceso como te digo porque ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? porque llega Amadeo matan a iba a llegar a Amadeo matan a Prim porque no querían a Prim ¿qué sucede aquí? bueno no sabemos quién mató a Ciencia cierta a Prim pero sabemos quién es el beneficiado políticamente que es el general Francisco Serrano que hablando siempre con los compañeros y compañeras de Historia del XIX cualquier persona que estudie mínimamente el siglo XIX va a acabar le van a acabar cayendo mal dos personajes dos personajes que a todo el mundo hay consenso caen mal María Cristina de Borbón y el general Serrano porque hay dos piezas eran listos políticamente pero eran dos piezas Serrano es un animal político y es el el regente mientras no no hay rey será luego presidente de la primera república presidente autoritario y cuando cuando muere Prim él tiene la figura fuerte políticamente ¿no? que sale beneficiado llega Amadeo sin su valedor que además Prim aquí hay una discusión sobre si Prim hubiese sobrevivido ¿qué habría pasado? y aquí tenemos debates ¿no? lo mencionas debates poco menos que para batirnos en duelo entre los compañeros decimonónicos y no digo más por si nos están viendo no quiero otro duelo más sobre esto pero es interesante ver como la figura carismática de Prim hasta qué punto estaba realmente quemada o podía haber sido el pirat de una monarquía democrática de larga duración con ese Amadeo que llega a España tiene que asistir al funeral de Prim no consigue articular un sistema de partidos todo el mundo le mira mal y al final abdica ese 10 de febrero de 1873 y se pila de Prim lo de Martínez Campos fue un pronunciamiento o un golpe de estado porque este matiz es importante y haces hincapié en el libro sobre él al principio del libro pronunciamiento o golpe de estado es otro debate interesante que tenemos ahora los decimonónicos ¿no? lo de Martínez Campos todavía es un pronunciamiento aunque lo que ocurre entre el año 74 y 75 bueno en el año 74 ¿no? porque bueno Alfonso XII ya llega en el 75 el pronunciamiento es el 29 de diciembre del 74 antes está el golpe de pavía que el golpe claro el golpe de pavía más que un pronunciamiento ya es un golpe porque entra dentro del congreso directamente la fuerza militar y disuelve la cámara Martínez Campos se pronuncia sabunto con mil y pico soldados y dice viva Alfonso XII no, no marcha a tomar el poder pero ahí está el el gozne ¿no? el punto de inflexión en el año 74 cuando esos militares están a caballo literalmente en el caso de Martínez Campos entre el pronunciamiento clásico y lo que va a ser el golpe de estado y lo que va a ser un ejército que va a intervenir de otra forma a partir de entonces y sobre todo ya en el siglo XX la restauración llegamos a a la restauración hay una persona un personaje también seguramente ahora me lo dirás tú puede estar mitificado como es que no vas del castillo está elevado a las alturas de ciertos políticos esto lo merece no lo merece a ver nos gustó también otro de estos que llamamos hombres de estado ¿no? constituye un régimen monáquico constitucional inicialmente con pocas libertades pero que va a mostrar cierta flexibilidad para ir adaptándose ¿no? y consiguiendo neutralizar en buena medida un par de las dinámicas de los 70 años anteriores que son los pronunciamientos clásicos y las revoluciones y guerras civiles ¿no? eso bien esa estabilidad institucional por arriba no quiere decir en absoluto que las clases populares estuvieran quietas de hecho se conforma el movimiento obrero y hay motines antiquintas en toda la restauración y hay muchas huelgas ni que fuera una balsa de aceite ni que los militares se quedarán callados de hecho los militares ya en la crisis de la restauración van a actuar corporativamente y reaccionar hacia el sistema constitucional como ejemplifica Miguel Primo de Rivera pero Canovas consigue sus éxitos de estabilizar la monarquía de Alfonso XII de integrar en el sistema a los liberales de Sagasta de integrar en el sistema a los republicanos posibilistas de Castelar de integrar en el sistema a una minoría cardista con lo cual consigue esa cierta estabilidad de la monarquía constitucional y es un mérito no menor te voy a preguntar dos cosas más y dejo a los amigos me he quedado aquí leyendo me he quedado justo en la página 206-7 y en la 8 hay un pequeño es que los tuiteros de 1998 pequeño apartadito los tuiteros de 1800 perdón 1898 esto hay que darle unas líneas Daniel lo has mencionado al principio del programa el desastre la pérdida de Cuba Puerto Rico y Filipinas y la sensación anímica en cierto marco intelectual español de decadencia y pensar también en la regeneración porque es que iba todo junto realmente fue tan así esto fue tan horrible como comentaba no en absoluto ni política ni económica ni socialmente de hecho viene bien pero esa crisis nacional de conciencia y los regeneracionistas van a decir que el siglo XIX había sido un desastre una pérdida de tiempo que España estaba atrasada que no había habido verdadera revolución esto no suena y que necesitaba una regeneración y van a se va a anunciar va a haber discursos que van a dar pie después a que se hable de un cirujano de hierro es decir de una solución autoritaria y anticonstitucional y antiparlamentaria que es un efecto no deseado del regeneracionismo pero que lo alimenta ¿no? entonces además luego también van a criticar mucho la guerra de Cuba pero van a aplaudir la guerra de Marruecos cabalgan sus contradicciones ¿no? también los regeneracionistas entonces los regeneracionistas sí que están muy mitificados a derecha y a izquierda y yo digo bueno pues no aún a riesgo de que no me dejen entrar en Graus que es una villa aragonesa a la que tengo mucho cariño porque he estado allí muchos años excavando y tal tiene un monumento enorme en Joaquín Costa y bueno Joaquín Costa no fue un adelantado de su tiempo sino un hijo de su tiempo también menciono que hablas de personajes a lo largo del libro historia regional de tu tierra de Aragón mencionas muchos personajes de que creo hay gente que se pelea también a las de Isca no me acuerdo los nombres pero que hablas de ellos y lo sacas ahí es decir que este libro es transversal toca a todas las clases populares no es una historia tampoco de grandes personajes políticos que sí que los hay porque es así y hay que analizarlo porque también hay personajes y esos personajes aparecen en el libro y también aparecen como protagonistas esto también es importante recalcarlo y bueno ya en el siglo XX semana trágica guerra de Marruecos cortamos ahí en la dictadura de Primo de Rivera el libro por lo que has mencionado anteriormente y ahora ya bien el estudio del siglo XIX nos ayuda a comprender Daniel el momento que estamos viviendo ahora en el siglo XXI como es el dicho de aquellos polvos estos lodos lo voy a decir mal porque yo para los dichos soy muy malo pero estas tendencias continúan bueno no hay una línea recta en la historia no eso para empezar y los contextos obviamente son son distintos pero sí que tenemos herencias del siglo XIX desde las instituciones que tenemos un congreso un senado un sistema constitucional una monarquía parlamentaria con un borbón aunque también estaba en el siglo XIX aunque hubo otros los partidos políticos de hecho tenemos partidos políticos fundados literalmente en el siglo XIX el PNV el PSOE sindicatos como el UGT tenemos partidos que se dicen herederos liberales del siglo XIX sigue habiendo carlistas aunque de distintas ramas tenemos seguimos teniendo discursos incluso de género nacionales que hunden sus raíces en el siglo XIX el nombre de nuestras calles en buena medida del siglo XIX pero hasta lo más cotidiano como cuando nos tomamos un vino de la Rioja comemos una croqueta o un pinche de tortilla se lo debemos al siglo XIX Voy a las preguntas por mi parte ya no te voy a hacer más preguntas porque yo me he pasado lo siento es que tenía ganas es que es un siglo fascinante a mí también me lo parece y vinimos a tocar aspectos culturales fíjate todo lo que se puede tocar que hablas muchísimo en el libro de muchas cosas bueno nos dicen que pedazo de invitado que es un libro que por ejemplo no soy Ross que le conocemos también flipó Juan patrón de Twitter Historia sí efectivamente nos dice Juan nos hace Juan una pregunta que se ha tenido que ir pero que quería que que hiciese la pregunta hubo una constitución anterior en 1808 redactada en Bayona ni llegó a ser implementada bueno yo hablo de esta en la línea general estatuto de Bayona como carta otorgada aunque hay una asamblea reunida en Bayona es Bonaparte quien dice esta es la la constitución la tomáis o la dejáis poco menos aunque hay un intento negociador pero es es dada por la monarquía Josefina ¿no? o por Bonaparte por Napoleón a España con lo cual constitución como tal no porque no emerge de la soberanía nacional en unas cortes sino que es dada aunque hay autores como Juan Pro que dicen la primera constitución española era de 1808 bueno se implementó en absoluto primero porque había una situación de guerra y segundo porque Napoleón intervino en la política de su hermano rey de España José I directamente con los secretos de Echa Martín o bien desgajando parte de España bajo su autoridad en norte del Ebro o bien con los gobiernos militares de sus generales que no obedecían a José sino a Napoleón con lo cual la constitución o estatuto de Bayona como le digo yo no se aplicó otra pregunta nos dice Asilielna tengo entendido que Fernando VII fue el peor rey de la historia bueno eso enlaza con lo que hemos hablado no sé si el peor pero posiblemente uno de los peores luego Aitor saludamos a Aitor gracias por seguirnos Aitor Sargón que a lo mejor le conoces y si no pues porque habla muchas cosas del siglo XIX aquí y os veis colegas o si no pues colegas sin conoceros pero vamos tratáis el mismo ámbito entiendo bueno habla de la viva don Carlos nos dice la segunda no llegó a ser guerra en cuanto a la guerra carlista y también comenta en muchos aspectos el estado liberal perjudicó a los campesinos y benefició la alta nobleza motivo del apoyo popular del carlismo entre otras cosas que de hecho de esto también lo mencionas en el libro Sí, bueno los estudios señalan bueno la famosa desamortización de Mendizábal que se hace a partir de 1836 cuando ya había tres años de guerra y con no amplía los apoyos al carlismo no es desmentido por la investigación el liberalismo perjudica al campesinado pues en determinados momentos sí y por eso hay una parte del campesinado que apoya la solución de la monarquía tradicional y del carlismo después el realismo también porque el liberalismo político da derechos que cuesta que se desarrollen y a veces no se perciben como algo positivo pero lo primero que se percibe del estado liberal es que recaude impuestos y que recluta hombres para el ejército nacional y eso tiene un impacto negativo sobre las economías campesinas ahora bien no va a ser un impacto sobre todas las economías campesinas un campesino del maestrato que está sujeto a un régimen señorial de órdenes militares o de ámbito eclesiástico que apenas pagaban impuestos y no tenían que hacer servicios de ningún tipo pues pues el estado liberal es el horror porque le pide impuestos y hombres para un campesino del valle del ebro o de la huerta valenciana que estaba sometido a un régimen señorial de la nobleza muy duro se hace revolucionario liberal a la primera de cambio para quitarse a los señores o del valle del guadalquivir depende del campesinado y luego claro están la desamortización la desamortización a la nobleza no la enriquece enriquece a la burguesía y a labradores medianos y grandes de los pueblos tienen una transferencia de tierras de iglesia a estos sectores burgueses y de labradores no hay una transferencia de campesina de pequeña propiedad a gran propiedad eso se produce con la crisis finisecular del siglo XIX con la bajada de precios de trigo muchos se endeudan pequeños propietarios y medianos propietarios son desahuciados o pierden sus tierras en favor de grandes latifundistas y se pasan a ser jornaleros o a emigrar a ciudades como proletarios y esos se dan por problemas que tenga que afrontar la reforma agraria de la segunda república no los liberales de la década de 1830 muchas avistas en la historia no te creas tú que no es como digo muchas avistas más cuestiones así muy rápido que ya se nos hace muy tarde gracias Héctor porque nos dice además es un lujo escucharle a ti, a Daniel y que haya un programa sosegado de este tipo muchas gracias y bueno terminamos con esta pregunta también de Héctor los republicanos de la primera república eran mayormente prudonianos ¿qué grupos ideológicos principales había entre los republicanos de este periodo? Bueno los republicanos españoles beben mucho de la tradición española de la tradición juntista y del municipalismo ¿vale? es una de las principales tradiciones de las que beben los federalistas lo de Proudhon había cierta influencia pero parece ser por lo que he leído en historiadores que he mencionado que se ha exagerado la influencia real entonces están los federalistas que ven de esta tradición revolucionaria y municipalista están dentro de los federalistas los que lo entienden desde arriba abajo en la federación los que lo entienden desde abajo arriba y con carácter social luego estarán los que se acerquen a las ideas de la internacional y esa compatibilización con el movimiento obrero luego están los republicanos que piensan en una república de burguesa y de orden luego estarán los que entiendan la república al estilo de la tercera república francesa en su primera década que es una república autoritaria y militarista de Max Magon y Thiers entonces bueno están esas esas repúblicas pugnando entre sí en el año 73-74 Daniel muchas gracias por estar en el café de la lluvia con nosotros aquí está este libro España con honra una historia del siglo XIX español 1793-1923 por la esfera de los libros nos preguntan si vas a venir a Madrid yo si me invitan voy encantado de mil amores a donde me inviten Madrid o donde sea para la firma para la firma que ahora es la fría del libro a ver si te invitan también ahí de momento no me han dicho nada estaré el día 4 de junio en la fría del libro de Burgos con la gente de la zona pero de momento no tengo planeadas más presentaciones igual en septiembre en Huesca pero yo voy donde me inviten te lo digo encantado de recorrerme España pues nada más de verdad que ya es tarde muchísimas gracias por estar con nosotros descansa y seguimos un abrazo enorme amigo cuídate hasta luego un abrazo adiós un abrazo enorme Gracias por ver el video.